Música Es triste vivir separado de un amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias que son glorias que nunca se olvida Por la noche yo miro tu imagen y despierto y tan solo es un sueño Y muy triste me pongo a pensar los precios y astigos que vienen del cielo Si supiera la vida que paso y mirarla allá cerca de mi Y llorando tu ausencia me paso la zona por ese cariño que no comprendí Música Si mi destino me hubiera anunciado lo que el tiempo tendría que traer Nunca, nunca mi amor me daría y sabía que la iba a perder Si supiera la vida que paso y mirarla allá cerca de mi Si supiera la vida que paso y mirarla allá cerca de mi Y llorando tu ausencia me paso la zona por ese cariño que no comprendí Música